hola amigos de youtube como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy alejandro y el día de hoy señores les voy a enseñar dónde está la ubicación la localización exacta de las 50 de los 50 mosaicos de los mendigos changos para que puedas desbloquear esta ropa que tiene trebol ok hay mucha ropa y calzones hay playeras hay vestidos como pueden ver debemos de encontrar 50 mosaicos de changos así es 50 mosaicos de estos monitos los vamos a tomar una fotografía y les voy a enseñar dónde está la ubicación exacta cada que le tomas una fotografía debe de tomar una fotografía perfectamente bien si no te sale a la primera pues te debe de salir a la segunda o sea debes de moverte a la hora que tú le tomas la fotografía fotografía perdón te va a salir un mensaje que es el mosaico de fotografía del mosaico de chango fotografía blé mosaico número 1 ok lo vas a hacer esto 50 veces vas a encontrar las 50 partes como puedes ver aquí está la ubicación exacta donde está la primera y así te voy a ir dónde está la segunda y la tercera y así hasta hasta llegar al 50 cuando llegues al número 50 te van a dar te va a salir un mensaje que es desbloqueado ropa para trébol y simplemente lo único que tienes que hacer pues es ir a la casa de trébol y ponerte la nueva ropa ya te enseñe la ropa la verdad que el vídeo es bastante largo yo te recomiendo que uses un taxi cada que vas a cambiar de lugar con la ubicación primero luego llama un taxi te va a llevar muy rápido para que puedas hacerlo más rápido yo en este vídeo la verdad me tardé más o menos entre tres a cuatro horas la verdad que fue fue mucho trabajo para hacer este vídeo así es que si les agradecería si dejaran un like si te sirve este vídeo si hiciste es tu logro gracias a este vídeo pues por favor deja un like si no estás suscrito suscríbete para que no te pierdas ningún truco actividad logro o cosa de gta 5 yo soy alejandro y nos vemos en un próximo vídeo bye Gracias por ver el video. 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 Gracias.